Le damos gracias a Dios por esta novena a María Reina de la Paz y hoy estamos en este último día ofreciéndole a nuestra madre como principio también una acción de gracias por unirnos a través de estas oraciones y por permitirnos asistir a esta peregrinación de la Escuela de María Reina de la Paz. Dispongamos nuestro corazón para este último día de la novena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oración al Espíritu Santo, escrita por el padre Slavko Barbaric en el libro Ora con el corazón. Oh Espíritu Santo, te oro con María que me ha invitado a invocarte y te pido vengas a mí y derrame sobre mí todos tus dones. Llena mi vida con el don del amor para que de ahora en adelante pueda amar a Dios en ti sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Derrama sobre mí el don de la sabiduría para que en todo momento, en cualquier cosa que haga, piense, sienta o decida, esté dispuesto siempre a actuar bajo tu luz. Oh Espíritu de consejo, desciende sobre mí para que por medio del conocimiento y la palabra de amor sea capaz de ayudar a los que piden mi consejo, que cada palabra mía sea luz para otros. Espíritu de Jesús, concede el don de la fortaleza para que pueda soportar toda prueba y haga siempre la voluntad del Padre, especialmente en los momentos difíciles. Espíritu de fortaleza, sosténme en mis horas de fragilidad. Oh Espíritu de vida, desarrolla en mí la vida divina que me fue dada por ti en el seno de mi madre y en mi bautismo. Fuego divino, inflama mi corazón con el fuego de tu amor para que desaparezcan de él el hielo del pecado y de la oscuridad. Espíritu de sanación, cura en mí lo que está herido. Haz crecer lo que no ha crecido. Desciende en mí con toda tu fuerza para que siempre esté dispuesto a dar gracias, aún por las cosas pequeñas. Ilumíname, Espíritu Santo, para que aprenda a agradecer las cruces y las dificultades. María, tú eres la portadora del Espíritu Santo. Gracias por invitarme a orar al Espíritu Santo de la verdad. Espíritu Santo de oración, enséñanos a orar. Purifica nuestros corazones para que nuestra oración sea escuchada y que siempre encontremos tiempo para hacer oración. Espíritu Santo, obra en mí y hazme exclamar. Abba Padre, concédeme la gracia de orar con el corazón. Amén. Oremos. Oh Dios, que has instruido a los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos por este mismo Espíritu, gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mensaje del 28 de junio de 1985 Queridos hijos, hoy os doy un mensaje con el cual deseo invitaros a la humildad. En estos días vosotros habéis experimentado un gran regocijo por todas las personas que han venido y con amor os habéis contado vuestras experiencias. Ahora os invito a seguir siendo humildes y hablar con el corazón abierto a todos los que vengan. Gracias por haber respondido a mi llamada. La humildad. Reflexión del Padre Slavko Barbaric, aparte del libro, sean semejantes a mi corazón. A veces nos cuesta entender qué es la humildad. Y mirando a María, vemos la humildad como una actitud consciente ante Dios. Dios es mi Señor y acepto conscientemente esa relación entre Dios, que es el Señor y yo, su criatura. Humildad. Humilitas. Viene de la palabra humus, que es la tierra de más calidad. La humildad es un estado interior que permite el crecimiento. Un hombre humilde está abierto a lo que Dios le ofrece y acepta. Muchos santos fueron decididos y valientes y al mismo tiempo humildes. Existe el peligro de que estemos tratando de actuar en lugar de vivir la virtud de la humildad. Uno puede parecer virtuoso, pero no lo es en sí en absoluto. No vive en la realidad. Podemos imitar las virtudes de María, pero si no crecemos en ellas, no seremos semejantes a ella interiormente. Si hubiera en la iglesia más humildad, no tendríamos tantos problemas. A lo que la Virgen nos llama, ya existe. Nos invita a servir, aunque muchos no les guste. Hoy, en lugar de servir a Dios, servimos a cosas materiales que incluso nos esclavizan. Debemos entender que sin amor no hay servicio. Hagámonos ahora unas cuantas preguntas. ¿Por qué tenemos tantas dificultades con la virtud de la humildad? ¿Cómo podemos reconocer los signos de humildad en nosotros mismos? ¿Qué tan difícil es mantener esa humildad? ¿Cómo podemos recibir el don del servicio a los demás? No. No. Oración final Por intercesión de María, permanezcamos ahora en contemplación ante Jesús. Amémoslo, glorifiquémoslo, adorémoslo y oremos. Proclamo mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María 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 María, María, María.